...para que su funcionamiento sea otro de todos los equipamientos de construcción y medición. Esto es cuanto a lo tecnológico, pero mucha gente en el común, en lo cotidiano, cuando ocurre en las innovaciones, se preguntan sobre la estructura de Sato Grande. La estructura de Sato Grande es sólida, está sólida, y menciona tanto la obra civil como la obra electromecánica. En la obra civil, en esta etapa, hay muy poca intervención, simplemente hay una instrumentación más para el control de la presa. Y intervenciones de recuperación de superficies, de las compuertas, cuadradas del vertedero, compuertas de tomas, rejas, el equipamiento pesado que hace al control de la presa, que es muy robo y todo muy solido, simplemente hay que quitarlo. Eso es lo que está planteado en esta etapa de 5 años, en plan corto.